Buen día amigos del canal, ahora Zulimay te trae este nuevo producto que son los viniles o láminas para impresiones INJEC. Estos viniles especiales son adhesivos, tiene un lado que es la base y el otro lado que es el adhesivo donde se va a hacer la impresión. Estos viniles tienen una emulsión que atrapa la tinta de inyección y la sostiene, le da un acabado a la impresión diferente según la base del vinil que vamos a usar. Tenemos láminas en formato A4, en este caso este tipo y en A3 con bases, en este caso sería dorado, plateado, blanco y transparente. Acá tengo algunas muestras de unas impresiones que he realizado con las diferentes bases que tenemos de los viniles. Tú puedes imprimir en cualquier impresora de escritorio, ya sea Epson, Canon, Brother, HP, etc. No necesitas una tinta especial, usa las tintas convencionales de la misma impresora. La calidad de la impresión es fotográfica, como puede ver, por ejemplo esta impresión, las letras bien nítidas, son letras de 0.5 milímetros y la calidad es excelente. Estos trabajos, antes solo se podía hacer en plotters de impresión de gran formato con tintas ecosolventes y son máquinas de alto costo, pero ahora tú puedes emprender un nuevo negocio desde tu casa usando la misma impresora para hacer etiquetas o rotular diferentes productos que son álbumes, recordatorios, etiquetas para botellas, vidrio, en fin, diferentes utilidades. La recomendación es para la impresión imprimir en modo glossy y darle la mayor alta calidad a la impresión. Puedes cortar manualmente o puedes usar un plote de corte, en este caso como para depilar la etiqueta. Bueno, si te interesa el producto para ventas puedes comunicarte con nosotros a los números que van a aparecer en la descripción de este video. Bien, como ven, acá tengo un vinil imprimiendo en este momento, supuestamente la cinta está un poco fresca, pero me dicen algunos clientes que si este vinil soporta el agua, si no se va a desprender, entonces acá tengo alcohol, tengo benzina, entonces voy a echar un poco de alcohol y vamos a echar sobre el vinil que está recién salido impreso, ¿no? Se humedeció, pero no hay rastro de tinta, ¿no? Voy a echar benzina, que es un poquito más fuerte, se puede decir Como ven, el vinil es resistente, no le afecta lo que es la humedad y puede estar bajo en el tepede, la humedad no se va a salir las tintas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!